En la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar se encuentra luchando por su vida el joven de 25 años Misael Andrés Ballestero Iguarán quien fue herido a bala en una cazacampo en donde celebraba su cumpleaños. La víctima al parecer intentó impedir el ingreso de un grupo de motorizados que llegaron al lugar con el propósito de entrar a la fuerza a la fiesta. Ballestero Iguarán, quien era el promotor del festejo por su cumpleaños, trató de evitar el ingreso y en represalia uno de los motociclistas le disparó con un arma traumática perforándole el hígado y el páncreas. Según informaron familiares de la víctima, la caravana de motos llegó al amanecer del domingo al conjunto campestre de Las María, vía a La Paz y se anunciaron con el vigilante quien le notificó a los anfitriones de la fiesta. Estos le negaron el paso. Sin embargo, los motorizados siguieron su marcha y al llegar a la cazacampo, se saltaron la cerca, violentaron las puertas e ingresaron dejando el saldo antes descrito. Ballestero fue auxiliado por los presentes y trasladado de urgencia al centro asistencial. Entre tanto, el responsable de la agresión fue capturado y le dieron una paloterapia hasta que llegó la policía y se lo llevaron a la estación en calidad de detenido. Se conoció que la víctima, quien se dedica al oficio de cobradiario, organizó su fiesta de cumpleaños junto a varios compañeros de trabajo. Sin imaginarse que el grupo de personas desadaptadas llegarían a acabar con todo. El joven herido es residente en el barrio de los fundadores de esta capital, donde sus familiares piden cadena de oración por su recuperación y exigen a las autoridades justicia por este lamentable hecho. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.